Tuvimos ayer la reunión de seguridad, en ella nos comentaba el almirante Barca de la Secretaría de Marina la inminente aprobación de COFEPRIS para la vacunación de menores de 12 años en breves días, en breves semanas. Así que seguramente estaremos teniendo esta oportunidad de apoyar a la niñez, a las niñas, a los niños de Quintana Roo en cuanto esté lista, en cuanto esté aprobada y en cuanto recibamos el producto para la aplicación de estas, se los estaremos informando.